por medio de la exposición de medios informativos y programación, ya sean series televisivas o inclusive caricaturas, la cual es mayormente creada en los estados unidos, en estos nos han inculcado mucho sobre su naturaleza, en ello se pone gran parte de su fauna, desde los bisontes americanos, osos, pumas, entre otras especies, pero tal vez la que mayor fuerza tiene y que se ha convertido en un símbolo que lo representa es el águila calva. esta ave puede tener uno de los mayores desconocimientos de su región natural, esto se puede deber que ante la cultura popular se ha inculcado que solo viven en los estados unidos, pero la mayoría desconoce que también se encuentran en canadá, casi en toda su extensión y en porciones de méxico, e inclusive llegan a estar en algunas islas aledañas a la porción continental de américa del norte, como lo son bermudas, puerto rico y las islas vírgenes, encontrándose en lugares con una disposición grande de cuerpos acuáticos, como las zonas costeras, lagos y ríos, a no más de 3 kilómetros de distancia de ellos, con árboles de gran altura como los bosques de robles. pertenecen al género de pigargos, águilas que habitan cerca de los cuerpos acuáticos que se han acostumbrado a una forma de cacería especial, de las cuales existen 2 subespecies. son águilas muy grandes, de altura llegan a medir 70 a 120 centímetros de la cabeza a la base de las patas, con una envergadura de 1 metro 80 hasta 2 metros 40 y con un peso de 4.3 kilogramos, de hecho se han pesado solo las plumas que llegan alrededor de 700 gramos, el cual es el doble de lo que pesa su solo esqueleto. estas águilas son muy fáciles de diferenciar por su coloración cuando son adultas, ya que las plumas de su cuerpo son de tonalidad negruzca a marrón o gris, con la cabeza y las de la cola blancas, con un pico amarillento como también las patas del mismo tono, pero cuando son juveniles estos tienen un color muy similar a las águilas reales. sus picos son curvos sobre todo en la punta, sus ojos son de color brillante, posicionados ligeramente al frente de sus cabezas, mientras que sus patas carecen de plumas, cuentan con 4 dedos en cada una, con un dígito en dirección caudal, los cuales son cortos, pero sus garras son grandes y poderosas de color negro, afiladas como cuchillos. su dimorfismo sexual es muy difícil, ya que ambos sexos presentan la misma coloración, su única diferencia es que las hembras tienden a ser ligeramente más grandes. son aves diurnas que tienden a ser solitarias el mayor tiempo, existiendo reportes de grupos que se postran en un mismo lugar hasta de 400 congéneres, volviéndose más territoriales en época de reproducción, rangos que llegan a 6 a 42 kilómetros cuadrados, pasando el mayor tiempo reposando en lugares altos observando su entorno, además presentan comportamientos migratorios, esto llega normalmente en el invierno, donde viajan al sur a lugares con un clima más cálido, cabe aclarar que hay otras que migran pocas distancias por la disponibilidad de alimento, donde seleccionan rutas por las corrientes ascendentes, la termografía y los recursos, regresando a su misma región cuando las condiciones climáticas lo permitan. se desplazan mayormente volando, de hecho al caminar lo realizan de manera torpe, que balancean su cuerpo para desplazarse, mientras que volando alcanzan velocidades de 56 a 70 kilómetros por hora, cuando se abalanzan mientras baten sus alas, llegan a moverse muy ágiles en estos desplazamientos, ya que realizan giros, retroceden y se desploman al vacío. su comunicación se da a partir de sonidos que realizan, desde chirridos, silbidos o vocalizaciones ásperas, también se comunican por el movimiento, como puede ser algún giro de cabeza, agacharse o también mientras vuelan, su olfato es ineficiente, llegando a detectar alimento en descomposición, pero aparte de eso, no es tan especializado para una comunicación química como en otras especies. esta especie es carnívora, la cual se vale de una amplia variedad de alimentos, pero generalmente prefieren pescar, siendo águilas pescadoras, estas localizan algún pez, se abalanzan sobre ellos y se posicionan encima mientras vuelan para después sumergir sus patas y atraparlos con sus poderosas y afiladas garras. el éxito depende mucho de que tan rápido reaccione el pez, así como la velocidad que tenga la cauce del río, ya al capturarlos los sacan y son llevados a algún lugar para consumirlos con calma, además llegan a atrapar aves migratorias como los gansos, estos pueden ser capturados en pleno vuelo, donde procuran clavar sus garras en los músculos pectorales y desgarrar parte de los vasos del cuello, para así prevenir que se les escapen. también capturan presas terrestres, las cuales son golpeadas por su peso y sujetadas del mismo modo. en el invierno cambian sus hábitos de cazadores a carroñeros, sobre todo se valen de animales grandes que murieron por el invierno o también se les ve escarbando en los basureros para encontrar alimento, sobre todo en los vertederos costeros. esta especie es monógama, ave que se reproduce casi toda su vida con su compañero, hasta que uno de los dos muere. el águila realiza un vuelo de exhibición para que su pareja los localice, para después unirse a ellas para efectuar una danza, donde se sujetan de sus patas y realizan un desplome mientras ambos caen en picada hacia el suelo, para evitar el impacto soltándose en el último segundo. la fecha de anidación y reproducción sucede en épocas diferentes, pero solo la efectúan una vez al año, es común que estas creen su nido en el mismo lugar, de hecho existen registros de uno que fue usado por 30 años por la misma pareja, estos son creados por ramas, palos y llegan a ser muy grandes, de hecho son tan grandes que tienen el record mundial, colocados en lugares altos y normalmente cercanos a los cuerpos acuáticos, construyéndolo o reestructurándolo 1 a 3 meses antes de la copula, por lo general se pone 1 a 3 huevos, lo normal es que sea uno solo, el cual es incubado por ambos padres, donde el mayor tiempo recae en la hembra, para que se vayan turnando para que uno vaya a comer por 35 días, donde nace un polluelo con un plumón blanco en todo el cuerpo, que son alimentados de 3 a 5 veces al día, que es provisto el mayor tiempo por los padres, los cuales son cuidados mayormente por la madre, a veces sucede que el polluelo más grande ataca y mata a su hermano o hermanos menores. comenzaran a aprender a volar a las 8 a 14 semanas de nacidos, con esto abandonan el nido y son independientes entre las 18 a 20 semanas, para entrar a la madurez sexual a los 5 años aproximadamente para ambos sexos. su promedio de vida silvestre llega de 12 a 20 años, pero algunas llegan a ser muy longevas de hasta 28, en algunos lugares presentan poca depredación, esta está enfocada a los polluelos, donde diferentes aves los atacan, mientras que a las adultas es raro que algún depredador los capture, ya que cuando se sienten amenazadas, emprenden el vuelo o se defienden con sus garras y picos, mientras que en cautiverio llegan a un promedio de 30 años, donde gracias a esto se logró restablecer su población que en décadas pasadas estuvo en peligro de extinción. actualmente su estatus está en preocupación menor, aun así en los estados unidos están muy protegidas y agredirlas puede causar problemas con la ley, esto se ve principalmente porque es el animal emblemático de este país, aun así como se dijo anteriormente, está presente en diferentes regiones de norteamérica. antes sus mayores problemas fueron la utilización de pesticidas como el DDT, esto ocasiona una mortalidad muy grande en los polluelos, lo que redujo enormemente su población, debido a que estas aves consumieron carroña de animales que murieron por los pesticidas adquiriendo esto. además era común que en las aguas también sufrieran una contaminación por estos productos, donde los peces también adquirieron estos y por los hábitos alimenticios del águila calva también sufrió por esta vía. actualmente sus problemas de esta índole se han eliminado, ya que se ha prohibido la utilización de este tipo de pesticidas, aun así tienden a estamparse con el entramado eléctrico o a electrocutarse, mientras que una fuente más natural pueden ser las enfermedades, la malnutrición o el ser emboscados por depredadores. su rol en el ecosistema es la de depredador que equilibra a las poblaciones, en este caso la de los peces principalmente, pero también al aumentar su población, estas han disminuido en gran medida las poblaciones de sus presas, haciendo que la balanza se incline. aparte para el turismo es una fuente de ingresos muy importante, ya que muchos visores de aves van a sus hábitats para verlas y como se ha estipulado anteriormente, existe una especie de culto al ser el símbolo de la patria estadounidense, esto favoreció a la especie, que ha promovido que se les cuide, además de que han generado muchos productos englobados a ellas. un símbolo de libertad y de heroísmo, un ave que se convirtió en un icono de la cultura pop que representa su país, la cual tiene una forma muy curiosa de obtener su alimento, eso es el águila calva. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.